¡Bum! ¡Familia, muy buenas! Estamos en Battlefield V en PC ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a analizar ya el juego tiene bastante tiempo en el mercado fue el primero en ofrecer el tema del Ray Tracing esta tecnología nueva de las gráficas NVIDIA y vamos a jugar una partida en multijugador a 2K con toda Ultra y con el Ray Tracing evidentemente también en Ultra todo, todo, todo está a tope tenéis en la izquierda el rendimiento del juego y vamos a jugar un modo conquista, ¿no? que es quizás lo que más se demanda en este juego tengo que deciros una cosa todos los mapas no no tienen el mismo impacto a nivel de rendimiento porque si toca un mapa como Rotterdam que tiene muchas posibilidades para que actúen los reflejos en la parte visual bien, habrá mucho impacto en concreto ahora mismo nos ha tocado Narvik aquí habrá bastantes reflejos en el agua en el arma pero los edificios como son tipo madera y demás supongo que no habrá mucho reflejo entonces vamos a ver qué rendimiento tenemos jugando con mi i9 y mi 2080 Ti ¿vale? tengo que deciros que si yo no utilizo el Ray Tracing y juego con el DirectX 11 voy tranquilamente a 144 FPS ¿vale? lo suelo bloquear a 120 pero voy perfectamente a 144 entonces ahora lo que quiero ver es cómo rinde no sólo con el DirectX 12 sino con el Ray Tracing a tope así que bueno vamos con la clase uff, de momento ya habéis visto que no ha habido una progresión mira, mira, mira 60 frames ¿eh? no os lo perdáis tío no os lo perdáis madre mía y aparte va a tirones ¿eh? ¿la habéis visto? casi nada casi nada no, 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 no va, da mucho salto tío da mucho salto no va fluido no va a 60 frames bueno, de hecho ¿habéis visto? acaba de saltar acaba de pegar un pico a 50 y tantos salvamos aquí al compañero es verdad que todo se ve más vivo la nieve se ve muy viva se ve con más brillo incluso toma compi ¿veis? la nieve se ve como con un brillito extra una cosita muy chula pero tío me está quitando tranquilamente 70-80 frames y no estoy exagerando ¿eh? me está quitando tranquilamente fijaros, fijaros a la hora de apuntar hay veces que pega también un retranqueo y ahora viene lo peor porque nos vamos a meter en la zona de ciudad si no me matan antes bueno ahora iremos vamos a ir ahora a la zona de ciudad de casitas de más destrucción ¿vale? y me da la impresión de que ahí lo mismo el bajón va a ser mucho más serio mucho más serio vamos a la vista general vamos a aparecer con este compañero ¿vale? que está en plena en plena faena que es lo que realmente yo quiero comprobar he visto por ahí 55 frames 59 57 es que aquí hay muchos enemigos y como no estoy pendiente pero cuidado ¿eh? mucho cuidado o sea todo esto de probar a fondo el raytracing ha venido porque como estoy jugando metro estoy jugando la campaña del metro exodus pues va tan bien con el raytracing porque sinceramente va bastante bien con raytracing que que se me ha antojado vamos a una delta que se me ha antojado probar este pero pero estoy viendo que este juego no tiene nada que ver con metro fijaros 56 frames fijaros tengo una gráfica es que ya me jodes ¿eh? tengo una gráfica de 1400 euros ¿vale? una gráfica de 1400 euros y el i9 el 9900K que es el la CPU a priori que dicen que ahora mismo es la mejor para jugar y estoy jugando a 52 frames al Battlefield 5 vaya locura vaya locura os aseguro este juego yo lo juego sin el raytracing y voy entre 120 y 140 pero sin problema ¿eh? sin problema ninguno va finísimo no hay ningún retranqueo en la imagen todo va perfecto en cambio aquí es verdad es verdad que podríamos jugar el raytracing lo podemos cambiar y en lugar de jugarlo en ultra lo podemos jugar en alto en medio pero claro que sentido tiene ¿no? tienes una tecnología nueva quieres probarla en el momento que ya estás usando solamente la mitad de la tecnología ¿no? o estás usando unos parámetros más bajos veis 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 es que te da retranqueo o sea es que no se puede apuntar fino no se puede apuntar fino ese era el cuerpo ¿no? del tío ahí hay enemigos en alfa ¿eh? lo que pasa es que estarán quizás en la casa del fondo hijo de pute venga hombre venga hombre venga hombre quiero probar otra zona del mar vamos a intentar vamos a ir a bravo ahora vamos a ver por la zona del puente y demás que nos encontramos es lo que os digo estoy jugando a 60 frames 60-70 según la zona pero bueno más bien 60 que 70 el problema es que se hace se hace bastante injugable por por el vaivén de frame que hay ¿habrán matado al que estaba por aquí arriba? supongo que sí que la habrán matado 60-59 frame uff nos habla nos habla un pavo tío nos habla un pavo tío la gráfica se está moviendo a unos 71 grados 72 y la cpu entre 62 66 68 incluso pero mira mira 50 frames por aquí por el puente tío vaya locura vaya locura vamos a intentar meternos ahora para allá ¿vale? vamos a intentar ir a fostro a ver a ver por allí que tal rinde va a rendir igual prácticamente ¿no? pero bueno mira 53-52 frames supongo que aquí va mucho peor por la distancia de dibujado ¿vale? por todos los edificios que hay ahí que aunque estén precargados entiendo no lo sé pero es un poco la explicación que quiero encontrarle bueno vale es lo que os digo esta partida realmente no es esta partida no es para enseñaros que tal juego ¿vale? es simplemente un poco por hacer un por analizar un poco el mapa con el ray tracing ¿vale? por eso tampoco estoy preocupándome mucho en buscar enemigos y demás ¡oh tanque 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 tanque! el tanque nos mata ¿eh? porque me he metido demasiado me he metido demasiado y ahora voy a intentar hacer un recto por aquí a ver si evito al tanque pero lo veo complicado ¿eh? que por cierto dijeron que iban a hacer una actualización de battlefield ehh y que iban a y que iban a a desbloquear el tema de seguir subiendo niveles iban a poner 200 niveles o 150 porque ya como ya muchos somos nivel 50 pues iban a desbloquear 150 niveles para que pudiese llegar a un total de 200 niveles pero no sé cúndo tío sinceramente no sé cuándo ehh 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 osea curiosamente Yo pensé que por aquí iba a ser más Iba a haber más bajones por toda esta zona Y aunque hay bajones Pero curiosamente la zona del puente Es en la que más bajones me estoy encontrando Pero bueno, aquí también vamos a 54 y demás O sea que... Lamentable Lamentable Sobre todo teniendo en cuenta cómo va En... En metro Bueno, en metro y en el Tomb Raider ¿Vale? Porque en Tomb Raider También... Que las armas se ven muy bonitas, que tal, que cual, sí Pero es que en Tomb Raider se ve también En Shadow Wars de Tomb Raider, me refiero al último En Shadow Wars de Tomb Raider se ve súper chulo El metro igual Y en cambio este, tío Este pobrecito Le cuesta horrores Verdaderos horrores Bueno, yo creo que realmente lo podemos ir dejando por aquí Porque tengo ganas de jugar al Battlefield Pero tengo ganas de jugar bien, ¿vale? Y para jugar bien, lamentablemente Hay que quitar el Ray Tracing Pero que sepáis que con el Ray Tracing Ultra Bueno, pues estáis viendo Es imposible jugar, ¿no? Porque en un shooter En un juego donde necesitas Mucha velocidad Mucha reacción Y sobre todo que vaya estable El Friend Rate No se está comportando como debería Por lo tanto no se puede jugar Así que Poco más Hasta la próxima Chao